Música Muy buenos días a todos. Feliz Día del Catequista, seguramente muchos de ustedes lo son. Todos de alguna manera en la Iglesia lo somos. Iniciamos la etapa conclusiva del Camino Sinodal con una mañana de retiro. Queremos disponernos a abrir el corazón para vivir plenamente este acontecimiento. Un tiempo de Dios, un Kairos. Estamos en el primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires. Nos acompaña un hermoso lema. Caminamos juntos en el espíritu para renovar la misión en Buenos Aires. Hace años ya, interrumpidos por el momento del año pasado, el Cardenal Poli nos convocó a este Sínodo para la Ciudad de Buenos Aires el 4 de junio de 2017. Pasaron años de camino, de búsquedas, de aportes, de encuentros, en medio de circunstancias diversas, algunas duras como la pandemia, que nos propuso redoblar esfuerzos de servicio, comunión, solidaridad. Retomamos ahora el camino de la realización de la Asamblea Sinodal y nos animamos al despliegue del destino sinodal en nuestra Arquidiócesis, en nuestros hermanos y hermanas de la Ciudad de Buenos Aires. Y este caminar no lo hacemos solos. Lo hacemos en primer lugar animados por el Espíritu Santo. El que tenga sed venga a mí y beba, dice el Señor, y de su seno brotarán manantiales de agua viva. Nuestro lema dice, caminamos juntos. Y esto quiere decir que caminamos en asamblea, con otros, en comunidad, como pueblo de Dios. Pero también juntos significa con nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros movimientos. Quienes estamos acá representamos a muchos otros que también tienen sed del agua viva del Espíritu que nos propone el Señor en su palabra. Ahora, iniciamos este retiro haciendo juntos la oración del sínodo. Luego de la oración del sínodo, que la vamos a hacer juntos pidiendo al Señor su presencia, vamos a hacer una canción con la cual nos disponemos a escuchar las palabras de nuestro arzobispo Mario Poli. Padre misericordioso, como Iglesia de Buenos Aires, queremos ponernos en camino a la escucha de la palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu espíritu de amor nos impulse para hacer de nuestro sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del buen aire, no nos desampares. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Amén. Cantamos y con esta canción le pedimos al Señor que nos visite con su presencia. Aquí vamos Jesús caminando con vos, dando un paso, queriéndote elegir. Es la tierra que late cuando cae la luz. Es tu mirada radiante que descubre huesas de libertad en nosotros. Tus palabras dibujan la esperanza y nos dicen que aquel que está en camino se mantiene vivo. Porque tu corazón habló, el nuestro cantará. Porque tu corazón habló, el nuestro cantará. Quédate con nosotros, no te basas del mundo Jesús. Quédate con nosotros, no te basas del mundo Jesús. Quédate con nosotros, danos de tu paz. Porque tierra y conocemos al partir el mar. Porque tú nos envías al partir el par Quédate con nosotros, no te basas del mundo Jesús Quédate con nosotros, danos de tu paz Danos de tu paz, danos de tu paz Escuchamos al Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Mario Poli Buenos días a todos, muy especialmente a los catequistas Gracias, para que tengan un lindo día en este sábado Después de esta linda canción, quiero dirigirles unas palabras Porque con esta jornada de retiro, comenzamos el último tramo del camino Que nos hemos propuesto para llegar a la asamblea sinodal Que iniciaremos dentro de breve tiempo Si Dios lo permite Cuando comenzamos a soñar Les decía que el Sínodo de Buenos Aires Quiere ser un renovado impulso evangelizador Pero sabemos, como lo enseñó San Pablo VI Que no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo Y a él nos queremos referir Si bien sus mociones son inescrutables La voz de la Iglesia que hoy se manifiesta en el Magisterio del Papa Francisco Nos confirmaba el rumbo a seguir Cuando nos decía El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del Tercer Milenio En esta primera meditación Los invito a reconocer el paso del Espíritu en nuestras vidas Y la gracia que significa vivir este tiempo de la Iglesia que peregrina entre los porteños Cada uno de ustedes representan a comunidades parroquiales Distintas pastorales, movimientos e instituciones eclesiales Algunos tuvieron que trabajar en la cocina del Sínodo Durante estos tres años como los miembros del equipo de animación sinodal Y el equipo de reflexión sinodal teológico-pastoral Pero en realidad Lo que los hace capaces de participar De la asamblea sinodal Les viene por derecho bautismal Esto es así El derecho bautismal que está por encima de cualquier título Cualquier consagración Cualquier estado Es el que Dios nos ha regalado en el bautismo El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana Por él llegamos a ser miembros de Cristo Y somos incorporados a la Iglesia Y hechos partícipes de su misión Sumergidos en el cuerpo de Cristo Y ungidos por el crisma Hemos nacido a una nueva vida bajo la guía del Espíritu Santo Una vez más Tomemos conciencia A qué hemos sido llamados Porque de las fuentes bautismales Nace el único pueblo de Dios De la nueva alianza Que trasciende todos los límites naturales o humanos Los límites de las naciones Las culturas Las razas Los sexos Porque en un solo Espíritu Hemos sido todos bautizados Para formar un solo cuerpo A partir de ese momento Cristo y su Iglesia Pasan a ser el centro de la espiritualidad bautismal Que bajo la guía del Espíritu Santo Viene a ser Como la madre y modelo De todas las espiritualidades cristianas El hombre y la mujer espirituales Desde una mirada de fe Son los que viven bajo la luz Y moción del Espíritu Divino Y por eso tienen un modo de relacionarse Con los demás Y con Dios Un estilo para responder A los desafíos de la vida cotidiana Siempre inspirados por el Evangelio de Jesús Y cuando la pasión por la comunión Del cuerpo místico Ocupa el centro de interés En el corazón de los fieles El don viene en nuestra ayuda Para que todo se ordene a la venida del reino El don Así lo llamaba al Espíritu Santo Un padre de la Iglesia Así lo venimos pidiendo desde el inicio Que tu Espíritu de amor Que tu Espíritu de amor nos impulse Para hacer de nuestro sínodo Un espacio de comunión y renovación Como acabamos de rezar Cuando dejamos lugar al Espíritu Santo Para que nos empuje El camino sinodal El camino sinodal va de sorpresa Ser felices Ser felices El sínodo arquidiocesano Es un acontecimiento espiritual y pastoral Al servicio del anuncio Tenemos algo que anunciar Mientras vamos caminando juntos Es conveniente que perseveremos en el tiempo Asumiendo una espiritualidad de comunión Que tiene su punto de partida En una actitud del corazón del varón Y de la mujer Que contempla el misterio de la Trinidad Manifestado en Jesucristo Reconoce su luz y su huella En los seres humanos Y es capaz de sentir al hermano de fe En la unidad profunda del cuerpo místico Como alguien que le pertenece Valorando todo lo bueno que Dios Ha sembrado en él Y dándole espacio en su propia vida Al mismo tiempo Dejemos que el Espíritu Nos vuelva la mirada a lo esencial Renovando así la pasión Por la evangelización Esto tiene el sínodo Por su fin Por su objetivo El Papa Francisco En la alegría del Evangelio Nos amplía el horizonte De la misión en el mundo actual Una mirada de fe Dice el Papa Sobre la realidad No puede dejar de reconocer Lo que siembra el Espíritu Santo Sería desconfiar de su acción Libre y generosa Pensar que no hay auténticos valores cristianos Donde una gran parte de la población Ha recibido el bautismo Y expresa su fe Y su solidaridad fraterna De múltiples maneras Allí hay que reconocer Mucho más que unas semillas del verbo Ya que se trata De una auténtica fe católica Con modos propios de expresión Y de pertenencia a la Iglesia El camino sinodal Nos ayudó a reconocer En nuestros barrios En la sociedad urbana Que nos toca anunciar El querigma El delicado trabajo Del Espíritu de Dios Que sobrevuela la ciudad Y detrás de las apariencias Nos permite descubrir La trama solidaria De actitudes individuales Y sociales Que no pocas veces Revelan el modo Que tiene el porteño De traducir en la vida El Evangelio de Jesús Alguna vez escuchado Pero nunca olvidado No por nada El concilio Nos regaló Una certeza Que no podemos Dejar de mencionar Y lo tendremos Muy presente En el sínodo Cristo Murió por todos Y la vocación Última del hombre En realidad Es una sola Es decir La vocación divina En consecuencia Debemos mantener Que el Espíritu Santo Ofrece a todos La posibilidad De que De un modo Solo conocidos Por Dios Se asocien A este misterio Pascual Y el catecismo De la Iglesia Católica Nos ayuda A pensar En esto Que decimos En la acción Del don En la misión Evangelizadora De la Iglesia Y lo tenemos Como nuestro Mejor aliado Porque el Espíritu Santo Prepara a los hombres Los previene Por su gracia Para traerlos Hacia Cristo Les manifiesta Al Señor Resucitado Les recuerda Su palabra Y abre su mente Para entender Su muerte Y resurrección El don Les hace presente El misterio De Cristo Sobre todo En la Eucaristía En la misa Para reconciliarlos Para conducirlos A la comunión Con Dios Para que den Mucho fruto El documento De trabajo Para la Asamblea Sinodal Que hoy Conocerán En forma virtual Y en pocos días Lo tendrán En papel Nos presenta Un texto Ordenado En torno A la comunidad De la Santísima Trinidad Con un pasaje Del Evangelio De San Lucas Centrado En el encuentro De la Virgen María Con su parienta Isabel La visitación En este esquema Trintario y Mariano Que a modo De icono Bíblico Va iluminando Los distintos Pasajes Del documento Interviene El Santo Espíritu De Dios Quien va Quien va ilvanando Como un principio De armonía Verdad y belleza En la Iglesia Y en el mundo Él está presente Y da el rumbo Al documento Desde el título Caminamos juntos En el Espíritu Para renovar La misión En Buenos Aires En el camino Que venimos haciendo Desde hace más De tres años Seguimos las huellas De Cristo Y del Espíritu Y nos dejamos Conducir Por la fidelidad Que Dios Nunca nos abandona Caminamos juntos En Cristo El Hijo de Dios Se hizo hombre Para que nosotros Animados Por su Espíritu Caminemos con Él A la casa del Padre El documento Nos dice Caminamos juntos En Cristo Es el Hijo de Dios Que se hizo hombre Camina con nosotros En todo Se hizo igual A nosotros Pero también Caminamos en el Espíritu En nuestra ciudad Porque Él es Clamor Grito Y gemido De Dios En nosotros El sínodo Entre tantos regalos Que nos dio Nos ha hecho Nos abrió los ojos Del corazón Para captar Que nuestra Iglesia Sigue el camino Evangelizador De Jesús Guiada por el Espíritu De comunión Según el plan De nuestro Padre Dios En la Trinidad El Espíritu Es el lugar De encuentro Entre el Padre Y el Hijo Es el Espíritu Es el Espíritu De amor Don Y comunión Comunión Y encuentro Es la clave De esta Asamblea Sinodal Juntos Para pensar La renovada misión En la evangelización De la ciudad Ante una ciudad Que se presenta Tan compleja Diversa Y a veces Indiferente A las cosas De la fe Ponemos Nuestra confianza En el Espíritu En el don Que hace la unidad Integrando Las diferencias Y nos ponemos En camino Damos gracias A Dios Por la presencia Ininterrumpida Del Espíritu De Dios Desde el origen De nuestra diócesis Multitud De testigos Nos alientan A seguir sus huellas Retomando El entusiasmo Misionero Y su generosidad En la siembra La que hoy Cosechamos Por eso Hacemos nuestra La consigna Del documento De trabajo En la iglesia Porteña Deseamos Caminar juntos En el Espíritu Sinodalmente Para renovar La misión Evangelizadora Convencidos Que una iglesia Sinodal Discierne Camina en común Y sale a evangelizar En comunión Finalmente Retomo algo Que les escribí En la carta pastoral El Espíritu Santo Dom Ha sido Es Y es El protagonista Insustituible Insustituible Del sínodo Que deseamos Celebrar Con la asamblea A él Nos encomendamos Confiados Porque lo Reconocemos Como el mejor Amigo y compañero En el camino Que emprendimos Hace unos años Hace unos años Todos los bautizados De esta iglesia Que peregrina En Buenos Aires Lo necesitamos Como el agua Y el aire Es impensable Que no podamos Contar con él Porque como nos enseña Un padre de la iglesia Él está presente En cada uno De nosotros A la vez Que no deja De estar Todo él En todas partes Por él Los corazones Son elevados Hacia lo alto Los débiles Son llevados De la mano Los que ya Van progresando Llegan a la perfección Iluminando A los que están Limpios De toda mancha Los hace Espirituales Por la comunión Con él Las almas Portadoras Del espíritu Y por él Iluminadas Se hacen ellas También espirituales E irradian A los demás Su gracia Hoy lo volvemos A invocar Con piedad De discípulos Porque así Sabemos Que el don De Cristo Se pone Por entero A nuestra disposición Los invito Finalmente A rezar La oración Del Espíritu Santo Que nos dejó San Pablo VI Seguramente Muchos de ustedes Ya la conocen Y algunos La han echado A la memoria Así que les pido Que la pongan En pantalla Para que todos Pongamos Podamos Rezarla Ven Espíritu Santo Y danos Un corazón Nuevo Que reavive En nosotros Los dones De ti Y recibimos Con la alegría De ser cristianos Un corazón Nuevo Siempre joven Y alegre Ven Espíritu Santo Y danos Un corazón Puro Entrenado En el amor De Dios Un corazón Puro Que no conozca El mal Sino para Definirlo Combatirlo Y evitarlo Un corazón Puro Como el de un niño Capaz de entusiasmarse Y temblar Ven Espíritu Santo Y danos Un corazón Grande Abierto A tu palabra Silenciosa Y potente Inspiradora Y cerrado A toda Mezquina Ambición Danos Un corazón Grande Fuerte Cuya Única Dicha Sea palpitar Con el corazón De Dios Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén